Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro tercer y último comentario del día, no podíamos dejar de hablar de lo que está pasando en Suramérica, fundamentalmente en la triple frontera Brasil-Paraguay-Bolivia, lo que está sucediendo en la Amazona, es una cuestión sumamente delicada para el planeta, porque se está hablando del pulmón central de la tierra, aporta más del 20% del oxígeno que se produce en el planeta y que consumimos los habitantes del mismo. Y bueno, a propósito de las fuertes sequías y los calores que están haciendo y otros fuegos inducidos, se están produciendo incendios para afectar de manera dramática. Aquí lo importante es señalar la irresponsabilidad de los gobernantes de estos países, fundamentalmente Brasil, porque tenemos ahí una figura muy singular como presidente de Brasil, el señor Bolsonaro, que tiene unas ideas poco estrambóticas sobre lo que él considera que debe ser la Amazona. Un hombre que piensa que el desarrollo de Brasil debe estar sustentado en utilizar las tierras del Amazonas para producir granos y cualquier producción agrícola o pecuaria a costa de la destrucción de esta selva que es el pulmón del planeta. El mundo ha reaccionado, esos incendios tenían mucho más de 25 días de haber iniciado y si no es por la presión social, si no es por la denuncia de la gente de todo el mundo, de los indígenas, de los aborígenes, de los habitantes primarios de esta zona, pues no hubiese habido una reacción. Lo lamentable es que este señor olímpicamente entra en un dimidirete de política y de acciones partidarias y de posiciones internacionales que no tienen nada que ver con lo que tenía su obligación de preservar. Lamentablemente el mundo está así, en manos de gente que no tienen una visión clara de cuál es su rol cuando ocupa un cargo de representación social. La Amazona no le pertenece a ninguno de esos países, ni siquiera le pertenece a Suramérica ni al continente americano. La Amazona es patrimonio de la humanidad y el que tenga la responsabilidad de conducir cada uno de estos territorios tiene la obligación de preservarlo o de llamar para que ayuden y lo preserven. Fíjense de lo que estamos hablando. Una de las instituciones que trabaja para preservar la Amazona dice que se necesita haber más cooperación internacional. Estos países, refiriéndose a los países suramericanos, no pueden lidiar con esto solo. Christian Portier, director del programa de Amazon Watch, organización no gubernamental sin ánimo de lucro que protege la Amazonía desde hace 20 años, dijo, son bosques tan amplios y complejos con sus propios climas, o sea, y con mecanismos que regulan el clima del planeta entero. De la salud de la Amazonía depende que el problema urgente del cambio climático no caiga en un espiral sin retorno, advierten los expertos. Es obvio, si la Amazonía representa más del 20% del oxígeno que se produce en el mundo y entonces tenemos un cambio climático que nos está agobiando, no actuar de manera diligente y responsable. Entonces este señor Bolsonaro no tuvo la delicadeza de admitir de que no accionó en el momento indicado y se puso a estar discutiendo con el presidente francés y con las organizaciones no gubernamentales y con los indígenas toda esa diatriba política que da un espectáculo penoso porque usted lo que tiene que accionar y admitir que se equivocó como hizo el presidente Evo Morales e hizo el presidente de Paraguay y entonces empezaron a recibir y a contratar equipos y a recibir ayuda y ponerse a funcionar que era lo que había que hacer. Lo lamentable es que se esperó más de 25 días para contener ya un daño hecho inmenso donde se quemaron especies, bueno la flora, la fauna completa, animales muertos, quemados y el daño que esto provocó a este bien de la humanidad que es la Amazonas. Nosotros hemos estado trabajando en los últimos cinco años en que este efecto del cambio climático es de consecuencias sumamente graves para la humanidad y que debemos poner atención a esta cosa. Es lamentable, bueno, tener estos espectáculos mediáticos de dirigentes y presidentes irresponsables, de chacharacheros que lo que están en otra cosa y no atendiendo este tipo de problemática. Cualquier cosa que sucede en la Amazonía es una situación de preocupación universal porque los efectos serán de consecuencia global. Así que nosotros, bueno, pues nos adherimos a ese movimiento de denuncia y de establecer conciencia de que la Amazonas y los bosques en cualquier parte del mundo ya no son propiedad individual, grupal, nacional o regional, sino que ya es un problema global y que le pertenecen a todo el mundo. Los recursos naturales son propiedad de los seres humanos que vivimos en el planeta Tierra. Gracias. 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 Gracias.